Hemos pedido al fiscal, al Ministerio Público Fiscal que lo investigue, al jefe de policía, Joaquín Girbó, por ser el ideólogo de un plan sistemático de violaciones de derechos, que es lo que se llama megaoperativo, lo que ellos llaman megaoperativo. Y al jefe de la Regional Norte y subjefe de la Regional Norte, Beltrán y Juárez, respectivamente, como ejecutores de ese plan. Lo que estamos sosteniendo es que este diseño, que es lo que está pasando todos los días, todos los santos días en nuestra ciudad, desde las 6 de la tarde más o menos, hasta las 8, 9 de la noche, es que sale una patota de policías como si fuese la dictadura a un lugar determinado, un barrio o varios barrios determinados al mismo tiempo, y detienen a mansalva a cualquier persona. Eso es todos los días. En determinadas oportunidades, hacen lo que se llama megaoperativo, donde van 500 policías. 500, no estoy exagerando el número, por lo menos es lo que dice Girbó, salen 500 policías. Y en esos megaoperativos, además de detener personas, se meten adentro de las casas de las personas, les pegan, los sacan de adentro de sus casas, les roban cosas, buscan moto, bicicleta, se las llevan, les fraguan infracciones de tránsito en algunos casos, en otros casos literalmente roban objetos. Hay casos donde se robó dinero, donde han robado bienes, electrodomésticos, computadora, esa patota de uniformado que invade, que parece un ejército, no de ocupación, de invasión, como si fuese, estamos en la segunda guerra mundial y vienen los nazis y se nos meten en las casas y la gente está totalmente indefensa, se los llevan a la comisaría y les fraguan cosas para aparentar legalidad a esa detención. Por parte del gobierno provincial dijeron que no iban a parar con las formas, ya el gobernador se refirió a esto en la conferencia hace unos días. Yo creo que el gobernador no sabe de verdad lo que están haciendo. Yo entiendo que Girbó le ha vendido al gobernador alguna forma de presencia en la calle, pero el gobernador realmente no sabe lo que está pasando.